Hola chicos, ¿cómo les va? Este video corresponde a la última unidad del módulo 6, Bases agroecológicas para el manejo integrado de plagas y melezas, y está referido a los organismos consumidores de plantas. Complementa el material de lectura que descendí oportunamente. Bien, hay dos tipos básicamente de consumidores de plantas. Uno de ellos son los consumidores de tejidos, llamados depredadores, que tienen una serie de características, entre las cuales se destaca el hecho de que consumen células enteras, y al comer tejidos, remueven células enteras. Eso implica que tiene un alto consumo de celulosa, o debe consumir una gran cantidad de celulosa, para satisfacer las necesidades de nitrógeno, y otros componentes menores de la dieta, dado que, como ustedes saben, las plantas tienen una relación carbono-nitrógeno muy alta. Algunos animales, en particular, han desarrollado productivamente la capacidad, digamos, de facilitar la degradación de la celulosa, por el caso de las termitas, o de los mamíferos rumiantes, que tienen bacterias simbióticas, o protozoos en el aparato digestivo, que les permite reducir la celulosa, y con eso mejorar la digestibilidad de la dieta. Algunos insectos, como las hormigas sudamericanas, lo que hacen es cultivar hongos en los hormigueros, que se encargan de degradar la celulosa, para facilitar después el consumo de las hormigas. Bien, y el otro tipo de consumidores de plantas, además de los consumidores de tejidos, son los consumidores de metabolitos, denominados parásitos. Estos organismos lo que hacen es remover el contenido de las células, o sea, no comen células enteras, sino que consumen el contenido de las células. Por eso mismo, no requieren consumir grandes cantidades de celulosa, para satisfacer las necesidades de nitrógeno, y de otros componentes de la dieta. Y entonces, por esa misma razón, el daño que producen, generalmente no es tan dramático, como puede ser el que producen los depredadores. Bien, los metabolitos, entonces, pueden obtener este tipo de consumidores de distintas fuentes. Una de ellas es el silema, otra es el phloema, y otra es el citoclama. Y a su vez, tienen distintos tipos de ataque, a través del cual obtienen, digamos, el alimento. Pueden ser a través de la infección sistémica, que se va produciendo a través de los tejidos, de célula en célula, y la inserción mecánica, que es, digamos, la inserción de un estilete, o de una cánula, que penetra directamente, atraviesa la pared celular, y penetra en la célula. Algunos ejemplos, bueno, hay distintos hongos, que se alimentan del silema, a través de infección sistémica. Hay varios insectos, que se alimentan del silema también, pero a través de inserción mecánica. Y bueno, también hay hongos, que se alimentan del phloema, por infección sistémica. Los áfidos son organismos, que se alimentan del phloema, pero a través de inserción mecánica. Y en el caso de infección sistémica de citoplasmas, hay varios hongos, y los virus en particular, y distintos insectos, que combinan la inserción mecánica, con el consumo de citoplasma. Algunos ejemplos de consumidores de tejidos, depredadores, como las orugas, o las isocas, las chinches, o las tucuras, son algunos ejemplos, de interés agronómico, que esto, por supuesto, lo van a ver con mucho más detalle, después en zoología agrícola. Consumidores de metabolitos, los ejemplos son las rollas, los hongos, que producen esas pústulas amarillas, en distintas plantas. Insectos como las cotidinillas, también se comportan como parásitos, consumiendo contenido celular, y los pulgones, como ejemplo de los ácidos. Bien, el hecho es que, desde el punto de vista evolutivo, en la medida que las plantas fueron atacadas, digamos, por estos tipos de consumidores, fueron desarrollando también defensas, que les permiten, de alguna manera, amortiguar, digamos, el daño potencial, que podrían llegar a recibir, de sus consumidores. Hay distintos tipos de defensas, y cada una tiene un mecanismo de acción. Una de las principales defensas, es la oferta nutricional inadecuada, precisamente, las barreras físicas, y las defensas químicas, son los otros tipos de defensa. Respecto de la oferta nutricional inadecuada, precisamente, la alta relación, que tienen las plantas, de celulosa proteína, o carbono nitrógeno, y sus tejidos vegetales, de alguna manera, genera, una dieta desbalanceada, para los consumidores, que limita, el crecimiento, tanto individual, como poblacional. En cuanto a barreras físicas, lo que hacen, es prevenir el ataque, en el caso de espinas, por ejemplo, si directamente impiden, o limitan, fuertemente, el ataque, limitan el movimiento, como en el caso de los pelos, o bien, dificultan la penetración, de los consumidores, en los tejidos, a través de presentar cutículas gruesas. Y las defensas químicas, consisten en la producción, de sustancias, que producen, efectos tóxicos, en los organismos consumidores. Bien, vamos a ver, algunos ejemplos, de barreras físicas, estas barreras, pueden afectar, a distintos organismos, frente a los cuales, entonces, significan, o representan, distintos tipos de defensa. Contra consumidores de tejidos, contra hongos patógenos, en el primer caso, de las espinas, en tejidos leniosos, como las que presentan, varios arbustos, o las espinas en las hojas, como las que presentan, varios, especies de cardos, o la presencia de pelos, sí, representan, entonces, una defensa, contra aquellos, este, organismos, que consumen, directamente, tejidos. Y, contra los hongos patógenos, las cutículas gruesas, o las paredes celulares, con silicios, que dificultan, la penetración de los hongos, en las células, representan, también, una defensa, de tipo físico. Bueno, acá tenemos, algunos ejemplos, en el caso, de pelos, sí, bueno, este es un corte, de la epidermis, con la presencia, de los pelos, este es un ejemplo, de una variedad, de soja, este, que, tiene la particularidad, de que, limita, el movimiento, de las orugas, sí, y, y, entonces, es una buena opción, digamos, para un esquema, de, digamos, de agricultura sustentable, porque, en ese caso, estaríamos, evitando, el uso, de, de, plaguecidas, el problema, es que, la producción, de estos pelos, tiene un costo energético, que se descuenta, normalmente, del rendimiento potencial, y, es por esa razón, es que, en la agricultura, convencional, este tipo, de, de cultivares de soja, no ha tenido, no ha tenido difusión, digamos. Bueno, acá tenemos, algunos ejemplos, de espinas, sí, este, en cactus, o, en carros. Las barreras, bueno, las barreras químicas, también, dependen, entonces, del tipo de organismos afectados, que puede ser, contra depredadores, en general, contra depredadores, o parásitos específicos, o contra, infecciones sistémicas, de hongos. en el caso de, los depredadores, en general, una defensa química, importante, es la producción, y acumulación, de taninos. Estas, defensas, se da, tiene un alto costo, energético, y, entonces, se da, casi exclusivamente, en especies, caestrategas, como, particularmente, árboles, que tienen una vida muy larga, y, entonces, ese costo, ese alto costo, de alguna manera, se amortiza, digamos, a través de, su larga duración. no tiene valor adaptativo, en especies, en especies anuales, porque, precisamente, al tener una vida tan corta, el costo es muy alto, en relación a la, digamos, al beneficio que podría llegar, a generarle. En ese caso, es más común, en plantas de hongos, de estrategas, la producción, y acumulación de toxinas, que tiene un costo energético, mucho más bajo. Y, en el caso de, infecciones sistémicas de hongos, una barrera química, es lo que se denomina, hipersensibilidad, que es la, la muerte de células, y acumulación de tóxicos, alrededor de los puntos de infección. Y con eso logran que, no se, no se expanda, digamos, a partir de ese, de ese punto, sino que, en todo caso, la expansión, digamos, de la infección, debería ser a través, de distintos, de distintos puntos, pero no a partir, de cada uno de ellos, dado que estaría limitado, por la, esta reacción, de hipersensibilidad. Esto también, lo van a ver, oportunamente, seguramente, en fitopatología, es decir, todas estas cosas, que yo les estoy nombrando, es una, una especie de introducción, al tema, que ustedes van a ir, profundizando, después, en las materias específicas. Bueno, acá les muestro, un ejemplo, de defensa química, muy interesante, este, que son, los glucosinolatos, si, son, son unos compuestos, que se encuentran, generalmente, en plantas, dicatiledonias, especialmente, en la familia, de las, este, brasicáceas, o crucíferas, si, el sistema, es así, cuando, estas plantas, que producen, poseen, tienen un alto contenido, de glucosinolatos, son atacadas, por una, por una, oruga, este, se produce, una reacción, si, a partir de una enzima, que, desdobla, este producto, este, este, esta sustancia, digamos, este compuesto, glucosinolato, y, como resultado, de ese desdoblamiento, se produce, glucosa, por un lado, y ácido sulfúrico, por el otro, el ácido sulfúrico, actúa, como defensa química, que termina matando, digamos, a la, a la, a la isoca, y, además, como resultado, de ese desdoblamiento, se producen también, compuestos volátiles, si, que atraen, enemigos de, naturales de la isoca, entonces, tiene un doble, un doble, impacto, digamos, ese, ese mecanismo, por un lado, el ácido sulfúrico, actúa como, un tóxico, y por otro lado, este, compuestos volátiles, que atraen, este, enemigos naturales, de su atacante, así que, bueno, estos, a modo de ejemplo, es un sistema, muy interesante. Bien, entonces, hasta acá, hablamos de, organismos consumidores de plantas, los clasificamos, y también, clasificamos, las defensas de las plantas, si, que desarrollan evolutivamente, para, de alguna manera, amortiguar, el efecto, o el daño, recibido, de sus depredadores. vamos a hablar ahora, un poquito, del concepto de plaga, si, este, para caracterizar, aquellos, organismos, consumidores de plantas, que, efectivamente, pueden llegar, a convertirse, en plagas de la agricultura. Bien, cuáles son las causas, por qué razón, algunas especies, en ecosistemas naturales, son, una especie más, digamos, un componente más, de la biodiversidad, se transforman, en un problema, cuando esos ecosistemas, son, transformados, para, agricultura. Bien, lo que sucede, es que, esto ya lo hemos visto, que, en la medida, que los ecosistemas naturales, que poseen alta biodiversidad, son, reemplazados, para, hacer, agricultura, esa biodiversidad, se pierde, y, cuanto más, simplificamos, el sistema, si, aumenta, la concentración de alimento, para determinadas especies, consumidoras, consumidoras de esas, de plantas, y, entonces, es ahí, cuando, la simplificación estructural, y funcional, sumada a la concentración de alimento, y la reducción, de la abundancia, de enemigos naturales, genera una expansión, de la, de la población de plagas, ¿sí? Entonces, la causa principal, de la ocurrencia, de plagas en agricultura, es precisamente, esa sobresimplificación, que la agricultura, el modelo convencional, de la agricultura moderna, generalmente, trae aparejado. Una cosa importante, para, clasificar, los distintos tipos de plagas, por el daño que producen, es considerar, el nivel, y el umbral, de daño económico. Vamos a ver, qué diferencia hay, entre estos dos conceptos. Acá tenemos el tiempo, ¿sí? Y acá tenemos la densidad, de una plaga determinada, el nivel de daño económico, es la densidad, de la plaga, en la cual, el daño que produce, ¿sí? Es equivalente, al costo de control, es decir, o mejor dicho, el costo, de aplicar, una medida de control, cuando alcanza, esta densidad, si compensa, digamos, el daño potencial, que podría haber recibido. O sea, que se justifica, a partir de esta densidad, aplicar, esa medida de control. Ahora bien, como hay muchas plagas, tienen una, una tasa de crecimiento, muy alta, o bien, los plaguecidas, que se usan para controlarla, tienen un efecto retardado, normalmente, lo que se considera, es el umbral, de daño económico, ¿sí? Es decir, el umbral, de daño económico, es, una densidad, inferior, ¿sí? Inferior, al nivel de daño, a partir de la cual, debería hacerse, la aplicación, para evitar, que la plaga, alcance, el nivel de daño económico, ¿sí? Y bueno, esa densidad, depende entonces, de la tasa de crecimiento, de la plaga, y de la velocidad de acción, que tenga, el producto, que se está usando, para, este, combatirla. Bien, en esta, en esta figura, lo que vemos, es una, una plaga hipotética, cuya dinámica poblacional, ¿sí? Tiene lugar, sobre, una densidad, alrededor de una densidad baja, una densidad que está muy por debajo, del umbral de daño económico, y del nivel de daño económico, ¿sí? Es lo que se denomina, el punto general de equilibrio, de esa población plaga. Cuando esto es así, ¿sí? En ese caso, entonces, son plagas, se las consideran plagas potenciales, no producen, están ahí, forman parte del sistema, pero no producen daño, si no, no alcanzan, la densidad, digamos, de, el nivel de daño económico. Bueno, en este gráfico de abajo, tenemos dos alternativas más. En estos casos, la población de plaga, en determinadas ocasiones, sí puede superar, el umbral de daño, y alcanzar el nivel de daño, a partir del cual, entonces, hay que empezar a, considerar, los controles, para evitar, la pérdida de rendimiento, de los cultivos. Entonces, cuando esto ocurre, ocasionalmente, como en estos dos casos, estas plagas, se las denomina, plagas ocasionales. Y finalmente, tenemos la situación, de una plaga, cuya densidad, punto general de equilibrio, está por encima, del nivel de daño económico, ¿sí? Esta es la densidad, que produce daño económico, y la plaga, está a densidades, siempre superiores, ¿sí? A la que produce daño. De modo tal, que en este caso, se denomina, plagas claves, son aquellas plagas, que, hay que tener, siempre, estar más atento, para, evitar, el daño, a los cultivos. Bien, ¿cómo sabemos, cuando una plaga, si una plaga, está por debajo, o por encima, del nivel de daño económico? Bueno, hay que hacer muestreos, ¿sí? Los muestreos, tienen un diseño, en este caso, les puse, un ejemplo, de muestreo en zigzag, dependerá de la plaga, esto lo van a ver, también, seguramente, en zoología, y en terapéutica, vegetal. se requiere, una técnica de muestreo, que también depende, del tipo de plagas, ¿sí? Y se requiere, un monitoreo, una cierta frecuencia, de muestreos, para seguir, la dinámica, de la plaga. Esa frecuencia, de muestreos, va a depender, fundamentalmente, de la fenología, del cultivo, y, del ciclo, de vida, de la, de la plaga. ¿bien? Bien, vamos ahora, entonces, a, introducir, el concepto, de manejo integrado, de plagas, que, de nuevo, lo van a ver, con mayor detalle, seguramente, en terapéutica vegetal. Vamos a usar, un esquema parecido, al que usamos, para malezas, donde tenemos, un edificio, representando, un edificio, donde el techo, en este caso, el objetivo, digamos, del manejo integrado, es, mantener, las plagas, en una posición, general de equilibrio, que esté por debajo, del umbral, de daño económico. ¿Sí? Para eso, necesitamos, tener, como fundamentos, el conocimiento, del agroecosistema, el conocimiento, de la dinámica, poblacional, de las plagas, que estemos considerando, y los niveles, y umbrales, de daño económico, de esa plaga. Y sobre esos, conocimientos, después podemos, entonces, desarrollar, una estrategia, de manejo integrado, a partir del, uso combinado, de diferentes técnicas, como puede ser, el control, cultural, el control, fisiológico, el control, biológico, la resistencia, varietal, el control químico, y otras técnicas, de control, que se puedan utilizar. Fíjense, que en un esquema, de manejo integrado, el control químico, es una herramienta más, y no la única. ¿Sí? Ni siquiera la principal. Es una más. Y eventualmente, en la medida, que el resto, de las técnicas, combinadas, genere, un impacto, importante, en el control de la plaga, esto se va, disminuyendo. ¿Sí? Bien. Para diferenciar, entonces, el esquema, o la estrategia, de control de plagas, entre los dos modelos, que hemos venido, discutiendo, en esta, en la segunda parte, del curso, la revolución verde, y la agricultura sustentable, les voy a presentar, un esquema, este, un esquema, hipotético, de una plaga, ¿sí? Que, donde, acá tenemos la densidad, ¿sí? Acá tenemos el tiempo, a través de los años, y, esa plaga, está, normalmente, en la agricultura convencional, los cultivos, tienen plagas claves, que están siempre, por encima, de los niveles, de daño económico, obligando, a actuar, año tras año, este, y, como ustedes, lo han visto, en la revolución verde, la principal, la principal estrategia, digamos, del control, ha sido, el control químico, entonces, año tras año, estamos obligados, a recurrir, a esta herramienta, para poder bajar, la densidad de las plagas, por debajo, ¿sí? del umbral de daño económico. ¿Cuál es la diferencia, con el, digamos, este, el control de plagas, bajo el enfoque de la agricultura, este, sustentable? El manejo integrado, a partir de la combinación, de diferentes técnicas, de control, lo que permite, es mantener, normalmente, las plagas, por debajo, ¿sí? Mantener la densidad de las plagas, por debajo, del umbral de daño económico. Ahora, puede suceder, que, circunstancialmente, se den, determinadas, condiciones ambientales, que predisponen, a un crecimiento, poblacional de la, de la plaga, por encima, del umbral de daño económico. Bueno, en ese caso, podemos recurrir, ¿sí? a un control químico, este, para bajar la población, en esas circunstancias, ¿sí? Este, pero, lo importante, es que nosotros tengamos, esta herramienta, ¿sí? Para que, esta técnica, la podamos minimizar, y, utilizar, estratégicamente, en estas circunstancias, y no, como el principal, la principal opción, digamos, para el control de plagas. Esa es la diferencia fundamental, entre lo que es, el manejo de plagas, bajo el esquema de la agricultura sustentable, y el control de plagas, bajo el esquema de la revolución verde.